...conectado ya con Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshi Tango. ¿Es así, Matías? ¿Nos estás escuchando? Nos escucho perfecto. Muy bien. Bueno, decíamos antes que íbamos a hablar con gente ligada al mundo Bitcoin y queríamos, bueno, interesarnos un poco de qué se trata todo esto. Para empezar, si le podés comentar a la audiencia, a los que todavía no saben qué es el mundo de las criptomonedas, un poco de qué se trata. Hacenos una breve introducción. Vale. Mirá, a ver, voy a siempre referirme a Bitcoin porque fue la primera de su especie. Pero básicamente Bitcoin es una tecnología. Y esto es lo que más me interesa destacar porque muchas veces se habla de monedas, se habla de un montón de términos que permiten entender, porque uno siempre hace referencia a lo que conoce. Pero Bitcoin es básicamente una tecnología que permite la transferencia de valor de forma digital, de persona a persona, sin intermediarios, de forma inmediata, por un costo bajísimo. Obviamente que la forma más fácil de entender esto, porque las tecnologías son siempre difíciles de comprender, sobre todo si son disruptivas como esta, se habla mucho de moneda virtual. Entonces, ¿qué es moneda virtual? Bueno, moneda uno lo entiende rápidamente, dinero, intercambiamos bienes y servicios por el dinero. Pero lo más importante de esto es que es una tecnología revolucionaria, que básicamente es un gran libro contable que está online, en distintas computadoras distribuidas, como por ahí para los que conocen un poco más los torrents, que es esta forma de descargar canciones y películas, en donde cada pieza, cada canción, cada película está distribuida en computadoras. Y básicamente Bitcoin es un libro contable que está distribuido en distintas computadoras y que registra transacciones a lo largo de la red. Y eso permite que yo te envíe a vos dinero sin intermediarios. Algo que a veces cuesta mucho entender, porque no estamos acostumbrados a que eso sea así, salvo que hablemos de efectivo. Entonces otra de las formas para hablar de esto es que esto es efectivo digital. En el efectivo no hay intermediarios, en el efectivo es al portador. Yo tengo el dinero, soy el dueño, y cuando voy a un comercio lo pago, el dueño del comercio toma el dinero y me entrega aquello que compré. Eso en el mundo digital no existía, hasta la creación de Bitcoin. Otra forma de entenderlo es que es el primer bien escaso digital, y por eso tiene valor. La escasez digital no existía. Cuando uno manda un email, manda un email, en realidad manda una copia, porque si vos entras a la carpeta de enviados, tenés el email que enviaste, si lo eliminás, está en eliminados, pero además la otra persona tiene ese email. Es decir, ese acto al que estamos todos tan acostumbrados de decir, yo tengo una manzana y te la entrego a vos, yo ya no la tengo, y ahora vos tenés una manzana y yo tengo cero, algo que parece tan tonto explicado así, la escasez digital no existía. Y Bitcoin, la tecnología, Bitcoin, es escasez digital. Bien. Lo resumí. Entiendo, entiendo. Sí, sí, se entendió. Matías, buenas noches. Matías Urtac, de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bien, todo bien. Bueno, preguntarte un poquito sobre tu trayectoria, para que nos compartas un poco sobre tu camino profesional, y cómo fue que llegaste a interesarte en las criptomonedas. Bueno, a ver, yo soy ingeniero químico, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, debería estar sacando petróleo de plataforma en el medio del océano, trabajé un tiempo como ingeniero, y después no quise hacerlo más, en la búsqueda esta del emprendedor, en la que uno va como buscando qué hacer, pero sabe que lo que quiere es encarar un proyecto personal. Arranqué con un e-commerce de relojes, con uno de los que hoy es mi socio, en Satoshi Tango, y eso no funcionó, y en unas vacaciones escuché sobre Bitcoin, en una nota en la televisión, esto estaba en el sudeste asiático, en Indonesia, vi una nota sobre Bitcoin, explicaban brevemente, hacía mucho hincapié en la naturaleza matemática de Bitcoin, de la tecnología, hablaban de criptografía, y yo teniendo esa base de matemática muy sólida, porque soy ingeniero y siempre me gustó, me puse a leer sobre criptografía, sobre números primos, cuestiones muy técnicas que en realidad necesitaban entender para comprender, pero la verdad que ayudaban un montón, y bueno, nos pusimos un poco a jugar, ¿qué es esto de Bitcoin? ¿de qué se trata? Nos pusimos un poco a usar la tecnología, y en un momento planteamos la idea de tener una compañía que ofreciera la compra y venta de Bitcoin, porque en Argentina no había. Eso fue lo que te inspiró a fundar Satoshi Tango. Satoshi, exacto, nos faltaba una pata comercial y del mundo más financiero, nos presentaron por amigos en común a mi tercer socio, a Nico, y juntos el 27 de marzo de 2014, se van a cumplir 10 años, lanzamos la plataforma, después de 6 meses de trabajo. Bueno, este juego entonces, inicial, ya cumplió 10 años, y esto es una trayectoria en este mundo digital, donde las empresas no son tan antiguas, ¿no? Bueno, Bitcoin se inventó en el 2009, así que como máximo podés tener 15 años haciendo esto, si lo arrancaste el día 1, cosa que es imposible, no lo conocía nadie, lo conocían 10 personas, así que sí, claro, es un montón de tiempo, y es un montón de tiempo para cualquier rubro, si tenés 10 años de un restaurante, también lo es, pero bueno, particularmente en esta industria, tampoco podés tener más tiempo. Ahora, una consulta sobre esto, el tiempo, de alguna manera, les está dando a ustedes legitimidad, porque hay muchas empresas, que han tenido algunas dificultades, como que el mundo digital, hace que las empresas vayan y vengan, con mucho más facilidad, y ustedes ya con 10 años tienen una trayectoria. Sí, la verdad que en el mundo de las criptomonedas en Argentina, sobre todo si sos de los primeros, o de lo que llamamos los early adopters, la gente que está en este mundo de hace varios años, sí, nos conocen, porque éramos, cuando nosotros lanzamos, había dos empresas más que hacían esto en Argentina, lanzamos en simultáneo, antes, después, anecdótico, no importa, y bueno, nada, nos conocemos entre todos, y después aparecieron nuevas compañías, sobre todo en Argentina, Argentina es un lugar, que en ese sentido, es muy prolífico, y la verdad que sí, uno a veces pierde la perspectiva, porque, viste como es, van pasando los años, y uno es la vida de uno, y no, no cobra, es difícil tomar perspectiva, pero la verdad que, si me hubieras dicho cuando empecé esto, que íbamos a llegar al año número 10, hubiese firmado cualquier papel, y bueno, ahora cuando uno está acá, hay que aprender a apreciar, que lo conseguimos, que estamos acá, que sorteamos momentos fáciles, momentos difíciles, la verdad que es todo un logro, pero bueno, los emprendedores no nos importa lo que hicimos, nos importa lo que vamos a hacer, entonces, a veces uno pierde vista eso. Y Matías, decías, con ya una década, ¿no?, de trayectoria, y tu experiencia, ¿cambió un poco la visión original de la empresa, desde hace 10 años? Sí, cambió, y es una gran pregunta, porque probablemente si no hubiera cambiado, no estaríamos hablando hoy por teléfono, porque acá, en una industria como esta, en general en toda la industria, todo lo que sea tecnología, hay que estar un poco con los ojos abiertos, porque la innovación está a la orden del día. Esta industria que tiene 15 años, estamos hablando de que, si pestañeaste más de la cuenta, y no te diste cuenta, se te fue el tren, todo el tiempo estamos recalculando, porque todo el tiempo hay que entender, si las premisas de hace un año, se siguen cumpliendo, siguen teniendo sentido, si se revalidan, y si el rumbo, es como estar en un barco a vela, y todo el tiempo tener que decir, che, nos desviamos del rumbo, hay que acomodarse, cambió el viento o no cambió el viento, porque es una industria, en absoluta expansión, y cambiante totalmente, y si no estás atento, cuando te quisiste dar cuenta, estás ofreciendo algo que ya no usa nadie, entonces, sí, absolutamente, el cambio, fuimos modificando, y no, aprendimos nosotros mucho, porque, bueno, crecimos 10 años, yo tengo 41, tenía 31, pero, pero esto que te digo, de que uno visualiza una cosa, piensa en algo, se pone a hacerlo, y la industria cambia, y crece, para empezar el término criptomonedas, cuando nosotros empezamos, no existía, se habla, había otras criptomonedas, o de las que hoy se llamo criptones, existían bitcoin, y había otras más, pero el término como tal no existía, ethereum no existía, y si ethereum no existía, quiere decir que todas las monedas, o los tokens que se emiten sobre su red, no existían, y por ejemplo, estamos hablando de USDT, que es una moneda que vale un dólar, y que hay más de 100 mil millones de dólares, en circulación, bueno, eso no existía tecnológicamente, no se había inventado todavía, y no estoy hablando hace 40 años, estoy hablando hace 7, claro, los tiempos digitales, indudablemente, pasan de una manera muy veloz, te hago una pregunta, justamente respecto a esto que vos decías, ¿por qué no le explicás un poco a la gente, qué es lo que puede pasar, después del halving de bitcoin, primero explicarle a la gente, qué es el halving, y después qué puede pasar, con el valor de la moneda, el halving es un evento, que sucede cada 4 años, en el que la emisión de bitcoin, se reduce a la mitad, un pasito más atrás, bitcoin se emite, se generan nuevos bitcoins, todo el tiempo, particularmente cada 10 minutos, más o menos, que es el tiempo en que se tarda, de escribir, una nueva página de este libro contable, en realidad se habla de un bloque, por eso se habla de la cadena de bloques, cada 10 minutos, se genera un bloque nuevo, que contiene las transacciones, que se realizaron, esto es una página de este libro contable, y por, por, por prestar el poder de cómputo, que prestan, algunos participantes del ecosistema, que se llaman mineros, para resolver los problemas matemáticos, que permiten que ese bloque sea seguro, solo que no se pueda reescribir y deshacer, se les da una recompensa, esto está escrito en el código, esto no lo decide nadie, o si, ya fue decidido, por el creador de bitcoin, Satoshi Nakamoto, y cada 10 minutos, por ese trabajo, se paga una recompensa, la recompensa, hasta el día viernes, era de 6.25 bitcoins, por cada bloque, es decir, cada 10 minutos, se creaban de la nada, 6.25 bitcoins nuevos, esto da un total de 900 por día, desde el viernes, en el que se produjo el halving, esa emisión de bitcoins, que para nosotros que somos argentinos, se puede traducir como, la tasa de inflación, se redujo a la mitad, ¿por qué? porque cada cuatro años, en el protocolo, dice eso, que pasa eso, y sucedió, tal como fue programado, a partir del viernes, se generan, 450 bitcoins por día, o 3.125, cada 10 minutos, y esta reducción, esta reducción, puede implicar entonces, una suba de precio, a ver, lo que sucede con la reducción, es que se reduce un poco la oferta, es un shock de oferta, en el sentido inverso, digo, un shock a veces, la gente piensa, un exceso de oferta, no, es una reducción de oferta, y el shock de oferta, más, un shock de demanda, hacia el otro lado, es decir, que aumenta la demanda, porque tenemos vehículos en Estados Unidos, que son los ETF, que es un vehículo en la bolsa, que le permite a ciertas instituciones, tener exposición, al precio de bitcoin, sin tener que comprarlo, pero al final, hay alguien que lo compra, como BlackRock, por ejemplo, que acá, el tristemente, el tristemente célebre BlackRock, ese shock de demanda, de aumento de demanda, y la disminución de la oferta, bueno, sí, pueden generar, una explosión en el precio, ¿qué es lo que sucedió, en los halvings anteriores? Este es el cuarto halving, ¿qué es lo que sucedió, en los anteriores? Eso, se, 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 subió el precio, se produjo un aumento, un aumento de precio, en los próximos 12 a 18 meses, en el primer halving, fue por 100, es decir, el, el precio se multiplicó por 100, en el segundo fue por 20, y en el último fue por 7, parecería que va bajando esa, esa, esa capacidad de multiplicar el precio, ahora, yo siempre soy muy cauteloso, porque hay gente que está escuchando, claro, no me quiero pasar, esto no indica que es lo que va a suceder, porque no tenemos manera de predecir el futuro, porque simplemente se va a repetir lo que ya ocurrió, pero es simplemente un dato, en los últimos 3 halvings, esto es lo que ocurrió. La lógica sería que suba, por ahí no, no exponencialmente, pero que haya una suba. Es probable que sí, hay modelos matemáticos que muestran eso, que muestran que podría ser un por 5, por 6, por 10, pero son especulaciones, no hay certeza, yo lo que sí creo es que, en el largo plazo, y en el largo plazo no son 12 meses, son 10 años, Bitcoin tiene un potencial enorme, porque, porque Bitcoin es una tecnología absolutamente disruptiva, en el que la gente va a terminar entendiendo, entendiendo que es la mejor forma de dinero que inventamos, la humanidad tiene la necesidad de crear formas distintas de dinero, para poder intercambiar bienes y servicios, y esta es la mejor, el papel moneda, que era la más común, o las transacciones bancarias, son una forma de dinero, que tienen ventajas y desventajas, pero particularmente el dinero tiene un problema, que es una limitante de llevar dinero físico, de trasladarlo de un lugar al otro, de moverte entre países que no se puede, pero no hay intermediarios en el papel moneda. ¿Qué nuevos? Por otro lado... Sí, sí, te escucho. No, no, no. Te dejo cerrar, sí, sí. No, las transferencias bancarias tienen la ventaja de que no tenés que trasladar nada, son muy rápidas y demás, pero hay intermediarios, si vos te congelan tu cuenta bancaria, básicamente tu dinero no es tuyo. Bueno, Bitcoin tiene lo mejor de los dos mundos, tiene esa inmediatez, costos bajos, digitalidad, y no tiene intermediarios. Por lo tanto es la mejor forma de dinero que creamos. ¿Y qué nuevos servicios o productos están planeando desde Satoshi Tango para mantenerse, digo, a la vanguardia en un mercado tan competitivo? Bueno, estamos desarrollando nuestro menú de lo que llamamos finanzas tradicionales, considerando que somos una empresa cripto y que nacimos desde ese lado, todo lo que ya existía le llamamos finanzas tradicionales, que es básicamente la venta de instrumentos del mercado de capitales, bonos, CDR, fondos comunes de inversión, dólar metro. Estamos trabajando en ese desarrollo que creemos que es súper complementario con lo que hacemos y que prácticamente todos los clientes que tenemos de nuestra plataforma de cripto son potenciales clientes de ese servicio, porque obviamente es gente que no tiene todo su capital en criptomonedas. Entonces, les queremos ofrecer otros vehículos de inversión y los que podemos ofrecer son los que ya existían antes de que llegáramos nosotros. Matías, ¿cómo hace la gente que tiene que bajar una aplicación, tiene que entrar a la web, ¿cómo hace la gente para interiorizarse un poco más de lo que es Satoshi Tango? Bueno, te agradezco la pregunta. SatoshiTango.com es nuestro sitio web, desde ahí se puede operar, no es un sitio web institucional, tenés que poder crear tu cuenta e inmediatamente cargar pesos y comprar criptomonedas, tenemos para que podés emitir una tarjeta prepaga, tenés la posibilidad de generar rendimientos, a través de protocolos descentralizados en donde pones tus criptos y se te paga de forma diaria con una tasa anual o descargar la app que tiene, la app de Satoshi Tango desde iOS o Android donde tenés el 100% de las funcionalidades, en las dos plataformas tenés toda la funcionalidad, tanto en la web como en la app. Tenemos un blog, donde hay un montón de notas y obviamente tenemos un soporte, no voy a decir 24 horas porque obviamente tenemos gente que tiene que descansar, pero la verdad que trabajamos a altas horas de la noche asesorando, respondiendo preguntas y ayudando a la gente que tiene dudas. Siempre yo recomiendo que si sos nuevo en este mundo y no conocés, la verdad que probablemente 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos no te cambian la vida y la verdad que podés entrar, comprar 100 pesos de Bitcoin, retirarlo a tu billetera, probar, fijarte cómo es, cómo funciona, porque la gente tiene mucho miedo siempre de perderlos, de perder las criptos, entonces la verdad que podés comprar desde 100 pesos y entonces es muy fácil. La verdad que con un poquito de leer y de preguntar y demás, te salís andando en dos minutos. Te agradecemos muchísimo la participación, Matías, muy esclarecedora y siendo docente con lo de ustedes, así que bueno, suerte y estamos en contacto para alguna otra oportunidad y para que, qué sé yo, cuando sean los 20 años de tu empresa volvamos a hablar. Un abrazo. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por llamarme y a disposición para lo que necesitan. Gracias. Gracias.